Altan 18 minutos para terminar el partido, esta es Radio Oriental, Oriental la más potente Esférico por abajo colocado el Español Chisco, atropellando a Chisco con 10 Peñarol Chisco coloca para Giovanni González, se viene Peñarol, se viene, le pide Pelistri Va Giovanni, corrió, llegó, al medio, está gol en contra, gol de Peñarol Abrió el escol, gol en contra cuando la pedía Chisco en el segundo palo Qué raros que somos los uruguayos, qué cosa más curiosa para analizarla Y no llegaron nunca a una buena explicación, de pronto el camino de la rebeldía del Pundanol Uno fue Peñarol, hasta que fue expulsado Abascal, después que Abascal dejó con 10 En acción de templar a Peñarol, Peñarol ha jugado con enjundia, con fútbol, con presión en todas las líneas Gol en contra, se la jugaba Melián, no llegaba Chisco porque Melián nervioso Con la presencia del Español, batió a su propio portero Somos rarísimos los uruguayos, con 10, con 10, pasó a ganar Peñarol Tan costoso como merecido este gol de Peñarol y otra vez Melián que había metido un cabezazo En el palo del travesaño de su propio arco, qué importante Chisco Jiménez Le cambió la cara el ataque de Peñarol y el desborde hasta el fondo Ahí, siempre ahí debe ser, de Giovanni González y Melián que le da calma, le da tranquilidad Tanto va el cántaro al agua, bajo la lluvia, que al final cae, gana Peñarol, merecidísimo Con 10, gana Peñarol por la Copa Libertadores Hábitat, hacemos la vida más fácil Lo merecía y lo logra, Melián había tenido una que le privó el horizontal Melián volvió al acecho, no se hizo el primero en contra Y hace este segundo, Peñarol lo invoca por sí mismo, pero Gelera, crea y está ganando bien